Un huelecito así, así de celo nomás, eh. Si, huele, 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 huele. Un huele, 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 huele. Ahí, mi Carla. Bueno, Reinaldo, huele. Qué buena, huele. Ya acabó. Si, claro. Intenta, aunque sea aparte una parte. Pero la primera parte te va a costar y después ya no. Vamos a poner la línea, huele. Uy. Tuve que coger la línea. Me salí cagando. Lo hiciste, huele, huele, huele. Es que me caga siempre el primer obstáculo. Ah, es la raíz grande, si. Si le tuve miedo, le bajé la velocidad. Hola. Hola. Julián me estuvo enseñando a levantar la rueda trasera. Ah, ya. Ah, lo estuve enseñando. Ah, bien. Es que hay un truco que se llama algo de luz, no sé cómo se llama. Pero levantáis la rueda delantera y hubo la trasera al mismo tiempo. Vale. Ahí viene. Vamos todos. Qué bueno. No sé si no voy a correr. No sé si no voy a correr. No sé si no voy a correr. ¿Este? Sí. Sí, huele. Quiero correr. Tengo frente a los cinco. Ah, ya se hubo. Ahí agarró vuelo ya. Es recuperativo conchetumales. Ah, es que no subía. Tenés que saber tirarte la fondo.